El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Ucrania, tregua sobre alfileres. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que esta semana podría llegarse un acuerdo que ponga fin a los combates en el este de Ucrania. En un claro intento de mostrar a Occidente que está intentando rebajar el conflicto a la víspera de la reunión cumbre OTAN. Tras hablar con su par ucraniano Petro Poroshenko, Putin señaló que sus puntos de vista sobre el fin de la violencia pues son muy cercanos. Así lo dijo de manera textual y que Kiev y los rebeldes podrían calzar un acuerdo este viernes. Lo que sería un respiro para el líder ucraniano, complicado de por sí por una economía en caída. Los separatistas rechazaron la medida al indicar que no podía haber cese al fuego sin el retiro de las tropas ucranianas. En tanto que el vocero de Putin dijo que Moscú no estaba en posición de acordar un cese al fuego por no ser parte del conflicto. De hecho hasta la fecha no se asumen como parte del conflicto. Rusia, una amenaza contra la paz, dice Estados Unidos. Estados Unidos reacciona y en un fuerte ataque verbal a Rusia el presidente Barack Obama dijo en su gira por Estonia que la agresión de Moscú a Ucrania amenaza la paz en Europa. Y prometió acudir en defensa de los aliados de la OTAN que temen ser los próximos blancos de Vladimir Putin. Obama partió de Estonia hacia Gales donde el jueves va a comenzar la cumbre de la OTAN que tiene el fin de aprobar planes de enviar tropas y pertrechos a Europa Oriental y construir una fuerza capaz de entrar en acción en 48 horas. ¿Cuál es su objetivo? Contener a Rusia sin generar una reacción militar de ella. Eso es lo que van a intentar hacer los países occidentales en la cumbre de la OTAN. Atención, por cierto, el presidente de Estados Unidos responde a la amenaza del Estado Islámico. Obama afirmó que su país no se dejará intimidar por los yihadistas del Estado Islámico tras la decapitación de un segundo periodista estadounidense, me refiero a Stephen Sutloff. Tras la publicación del video de la ejecución de Sutloff, autentificado, por cierto, por la Casa Blanca, Estados Unidos anunció el envío de otros 350 soldados a Irak, en donde desde el 8 de agosto está llevando a cabo una ofensiva aérea contra los yihadistas. Estos soldados se unen a los 470 desplegados desde que el 9 de junio empezó la ofensiva del Estado Islámico y los rebeldes sunitas en Irak, parte de lo que está pasando. Me voy hasta México, hasta nuestro país, Dolly ha dejado saldo blanco. El paso de Dolly como tormenta tropical ha dejado afectaciones, sin duda alguna, pero afectaciones menores en algunas entidades del país reportaron autoridades. Me refiero a materiales, que son los menores. En Veracruz no hay localidades inundadas, ni deslaves, ni desbordamientos, reporta Protección Civil. Tempranito, Conagua informó que el meteoro degradado va a continuar avanzando en tierra, pero sobre el oriente de Veracruz. Y en previsión a esto, ante una condigencia, las clases fueron suspendidas en toda la entidad. En tanto, en diversos municipios de Chiapas se registraron derrumbes que fueron atendidos de manera inmediata, así como encharcamientos. Hasta ahora no hay reportes de daños en viviendas ni ríos desbordados. De acuerdo a Protección Civil, la mayor precipitación se registró en la zona alta del municipio de Tapachula, en la región del Soconusco, donde alcanzó los 117 milímetros y estuvo grueso. Mientras que en Hidalgo también se reportan vialidades anegadas, accidentes vehiculares y por las fuertes lluvias, o caída de piedra y lodo en algunos caminos. Pero no se reportan víctimas hasta este momento. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo.